Buenas tardes a todos, bienvenidos aquí amigos de la India, hoy martes 25 de abril del año 2017. Vamos a dar comienzo a una nueva sesión, la número 26, del estudio del libro Introducción al Acni Yoga de Vicente Beltrán Anglada. Este libro, como repito cada semana, todos los martes, consta de un prefacio, una introducción, 33 capítulos, un epílogo y está dedicado, está escrito bajo el signo de Géminis en Barcelona. Y está dedicado a un miembro que fue un miembro muy activo de aquí de Amigos de la India, Joan Martí Mogas, y con la siguiente dedicatoria, al entrañable amigo desde los suaves retiros de la rama. Con lo cual reconoció públicamente, Vicente, que Martí, Joan Martí era un discípulo. Había que verle la cara, en sus buenos tiempos, para darse cuenta lo que hacía un discípulo. Yo tuve el honor, en un encuentro, que también parece que estabas tú, en... ¿cómo se llama esto? Donde íbamos antes, allá en la costa, en Caldetas, Caldetas, Caldas de Astrac, cómo su intervención apaciguó los ánimos de un grupo bastante amplio, bastante numeroso y con diferentes puntos de vista, por una serie de crisis previas, y cómo él aplacó eso. Bien, consta, estamos en el capítulo 10, la línea de rayo, y digo, perdón, si es verdad, si es el 11, línea de rayo, y esto de la línea de rayo tiene mucho que ver con lo que hacemos de vez en cuando los rayos. El otro día dije que probablemente, probablemente, en julio y en agosto, como sobre todo en julio, los viernes han quedado libres, dedicaremos algún viernes al tema de los rayos, pero a las tablas, a las tablas de las constelaciones, y alguna cosilla más, pero bueno, eso ya lo veremos. Estamos en el capítulo 11, la línea de rayo, línea de rayo que hay que decir una cosa, tenemos, como mónadas, tenemos tres rayos, o la línea del primero, la del segundo, la del tercero, pero como almas podemos pertenecer a todos los rayos, teniendo en cuenta la información que os puse la semana pasada en las conferencias de los rayos, que hay algunos rayos que no están en manifestación, pero aunque no estén en manifestación a nivel egoico, sí que lo están a nivel de personalidad, porque es diferente. Por lo tanto, almas de cuarto no había, almas de primero tampoco había, porque si las hubiera, el caos sería considerable. No es que las almas de primer rayo, en este caso, se dediquen a destruir, sino que su energía es tan poderosa que allí donde llegan equivalen a un, precisamente, a un animal de primer rayo, un elefante en una cacharrería. Lo desmontan todo, pero luego construyen. Pero para construir algo nuevo, el primer rayo es como... ¿Se sabe en qué época ha habido almas de primer rayo? Hemos tenido ejemplos muy grandes. Muy grandes, por ejemplo, Napoleón fue un alma de primer rayo, era un alto iniciado, aunque luego su conciencia se fue por otro sitio, y Julio César. Los dos acabaron mal, ¿eh? Y a los dos se les conoce todavía también el emperador, el fundador de China, el emperador Qing, el peguizo de la gran muralla, otro primer rayo, otro que también tenía una personalidad... Me imagino que algún faraón egipcio, me imagino que Ransés, me imagino que algunos de los grandes dirigentes del pasado... Tutankamón fue de lo más nefasto que hubo como faraón. Ha sido más conocido, primero, por el tesoro, que apareció intacto. Creemos que apareció intacto. Bueno, hay que ir allí a Egipto, al Valle de los Reyes, ver aquello, y cuesta creer que todo lo que se ve primero en el Museo del Cairo, todo aquello tan grande, tantísimas salas, pudiera caber allí empaquetado en aquel sitio. Porque, francamente, cuando te lo explican no acabas de entenderlo muy bien. Pero como allí se hacía muchísimo tipo de magia, y a veces un tipo de magia que no era muy para acá, pues hay que decir que lo dejaremos por ahí. El que sí que tiene aspecto de haber sido un gran dirigente, una gran alma, fue Amenófis IV, más conocido como Akenatón, que me parece que es el padre. Me parece que es el padre, como tampoco conocía la familia al detalle. En la India, evidentemente, el emperador Ashoka. ¿Quién fue el emperador Ashoka? ¿Quién creéis que fue? El mismo, que creo que es la misma alma que se manifestó después como emperador Akbar. ¿Cuál es el sucesor del Manu en estos momentos? Será ese. ¿Quién? Ese que de vez en cuando me vais a hablar, Maestro Moria. Ah, sí. Claro. Lo que pasa es que Ashoka, hay que decir una cosa muy curiosa de él, no estoy seguro si es la misma alma. Hay que decir que él propagó el budismo por la espada y la ley kármica, bueno, sabéis cómo es. Por muy buenas intenciones que haya. Y luego, uno de los que en la humanidad tiene mucho prestigio en la historia de la humanidad es Alejandro Magno, pero parece ser que no fue tan magno. Fue una personalidad un poco especial, bastante frívola en algunos aspectos. Y hay que decir que, bueno, que hizo un trabajo. Lo que pasa es que este hombre es muy conocido por su gran arrebato de energía, que tiene que ser el primer rayo, evidentemente, como militar. Pero fijaos lo que le pasa, una enfermedad a los 30 años o por ahí lo aniquila. Y luego a partir de ahí empieza un declive, entre ellos la familia Ptolomeo, y de esa familia Ptolomeo aparece aquella famosa Cleopatra, que en total hubo siete Cleopatras, siete reinas llamadas Cleopatra, imagínate cuál sería la original. Pero bueno, no nos desviemos del tema de los rayos, pero es muy interesante conocer la historia de los países según los rayos. Es muy interesante. En España tenemos un caso muy claro y están enterrados uno enfrente del otro. Felipe II y el general Franco. Los dos con un problema personal considerable, a mi modo de ver. Apegados a la Iglesia, a la tradición, yo he llegado a pensar más de una vez que es la misma alma que se manifestó como Felipe II y después se manifestó como Franco. Sí, porque son los dos faraones que están enterrados uno enfrente del otro. Porque los dos, el segundo, quiso emular al primero. Lo que pasa que no tenía... El primero era un esoterista en el fondo, porque si habéis estado en donde estaba su camarote, su apartamento, que está encima de lo que es el altar mayor, él estaba en la cama y en el suelo tenía todas las constelaciones y mirando al suelo veía la luz. Mira, estamos en Piscis. Vamos, inteligentísimo. Eran cabalistas, además eso se hizo allí porque los cabalistas, los astrólogos, los astrólogos, toda la gente que tenía, adivinos, le dijeron que allí había un vórtice de energías. Hay algunos que dicen que lo que hay es otra cosa, una cosa bastante nefasta. De todas formas, hay que ir allí, hay que palpar las energías. Yo no me suelo encontrar muy bien dentro de ciertas zonas del escorial, estoy a punto de marearme. Y bueno, pero es un mausoleo, está lleno de... Es un panteón, eso es una cosa horrorosa. Por mucho que durante unos años a los reyes de España, a los príncipes y todos estos, los ponen sobre un ataúd con una base de cal viva para que el cadáver se seque y los olores desaparezcan, o sal, no sé qué le ponen, lo secan prácticamente. Lo que se mete allí está momificado. Es como las momias, las momias habría que quemarlas. Lo peor que se puede hacer a un dirigente es conservar sus restos de esa manera momificados. Porque hay una relación que no se rompe, hay un egregor muy poderoso. Y ese egregor es el que alimenta, por ejemplo, en nuestro país, todo este fanatismo que hay todavía sobre aquel señor que la mayoría de los jóvenes de la actualidad ni lo conocieron. Y lo más lamentable es que gente de 20 años o 25 lo reivindique, cante aquella canción de aquel partido polifascista en la calle sin saber exactamente lo que entraña. Porque eso lleva marejado millones de españoles que están todavía fuera. De hecho, miles, miles, cientos de miles que están en las cunetas enterrados y que no hay valor moral de sacarlos de ahí. Hay miedo. Hay miedo por parte de eso que iniciaron ese movimiento, no de las víctimas. Hacemos una parte y continúo. Aquí acabamos la semana pasada. Dice, hecha esta obligada aclaración, paso a informarles que el día en que fue probada la primera bomba atómica en los desiertos de Nuevo México, el famoso proyecto Manhattan, por parte de los Estados Unidos de América, hubo una reunión extraordinaria de grandes iniciados de la jerarquía planetaria y de otras jerarquías espirituales del sistema solar en la Cámara Secreta de Shambhala, presidida por Sanat Kumara, el señor del mundo. Esta reunión, como todas las que se realizan en este centro de síntesis de nuestro planeta, tuvo un carácter secreto y se adoptaron algunas resoluciones, las cuales deberían afectar el desarrollo espiritual de la humanidad y prepararla para un destino superior, de acuerdo con la propresión de una estrella específica de la constelación de Acuario, cuya influencia fue decisiva para que los hombres de ciencia del planeta descubrieran el secreto de la desintegración del átomo, que posteriormente se convirtió en la bomba atómica. La resolución del misterio de nuestra época se basa en los siguientes puntos, tal como me ha sido posible interpretarlos. Gracias. Él no dice los debas que vinieron. Yo les llamo debas uranianos. ¿Por qué? Porque esa energía de Acuario entra a través del planeta Urano, el planeta eléctrico. Pero es un planeta que es un planeta que básicamente es gaseoso. Este es gaseoso. Es gaseoso junto con Neptuno porque Júpiter... No, estos son congelados los dos. Urano y Neptuno están congelados. Y Júpiter y Saturno son gaseosos. Menos los cinturones que tienen alrededor, que incluso tienen forma de trenza, de antacaranas. Se han visto fotos de los Voyager, de la NASA, y en realidad son una cadena, una antacarana, una trenza. Son trenzas. Algo que desde la perspectiva del conocimiento de la física, según dijeron en su momento, no tenía una explicación de momento conocida. No se sabía qué significaba. Pero hay tantas cosas que no conocemos que vamos a hacer. Continúo. A. La comprensión de que un rayo no es solamente una corriente de energía cósmica con destino a la Tierra, sino que es también la expresión psicológica de una entidad creadora. Esto es un tema que cuanto más se estudie y se analice, más pronto vamos a entender lo que es la psicología del alma, la psicología esotérica. Porque en el momento que entendamos que nosotros, si tenemos un primer rayo de personalidad, estamos siendo influenciados por un planeta, digo, un logos de una constelación, en el caso del primer rayo sería Aldebarán, la estrella roja de Tauro, el ojo de Tauro famoso de la constelación de Tauro. Esa energía nos llega a nosotros y si somos un alma de primer rayo, cosa que lo vamos a dejar como una hipótesis, evidentemente, estamos respondiendo a un arquetipo de energías que es muy difícil de manejar. Se dice que el primer rayo es fuego, pero hay que decir que es mucho más que fuego. Es el que da terremotos continuamente. Es decir, allí donde llega, lo desmonta totalmente. Y es necesario de vez en cuando que aparezca un primer rayo para desmontar una estructura caduca. Todos los dirigentes del mundo, todos, sin excepción, el primer rayo lo manifiestan. Lo que pasa es que no lo tienen como almas, lo tienen como personalidades o trabajan con esa energía muy bien. Pero como primera, como almas, no se ve gente. Sí que ha habido mucho visionario que mezclan el primero con el sexto. Hay muchísimo idealista, mucho sagitariano, los casos de Chávez, los casos de Fidel, que ha muerto con noventa y pico de años. Otro que también, según cuentan, se sometía a unos procesos específicos de un tipo de magia que no merece la pena mencionar. Y por eso dicen que subsistió a todos los atentados de la delegacia y a todos los posibles envenenamientos que tuvo. Aunque hay que reconocer que él vivía en una isla aislada y que el tema público él salía, pero él estaba recluido. Por lo tanto, era muy difícil cogerlo. Continúo. Los rayos que cíclica y periódicamente se proyectan sobre nuestro mundo son el resultado de una precipitación kármica, afectando la vida de nuestro logos planetario a vida cuenta que el planeta Tierra es su cuerpo de expresión. Una precipitación kármica. ¿Y esto cómo lo interpretamos? Lo interpretamos literalmente. Es decir, viene la energía y yo, como entidad psicológica, reacciono de una manera u otra. ¿Pero por qué reacciono así? ¿Porque tengo una dependencia psicológica de esa energía? ¿Porque tengo que desarrollar algo en mí para completar lo que esa energía me aporta? ¿O porque tal vez necesito de esa precipitación por actos del pasado? ¿O una conciencia tan lejana que necesita actualizarse? Es más o menos lo mismo con diferentes palabras. ¿Por qué creéis que es una precipitación kármica para un logos planetario? Nosotros sí que lo podemos interpretar así, porque nuestro nivel de conciencia es muy limitado en comparación con la del logos planetario. Y la del logos planetario es también muy limitada en comparación con la del logos solar. Y la del logos solar es muy limitada en comparación con esa estrella que cita Vicente de la constelación de Acuario. Esa es la estrella que le está indicando al logos planetario el camino del plano búdico. Cuando domine ciertos subplanos del plano búdico, este acabará el ciclo mambantárico actual, el segundo sistema solar, y él manifestará el segundo rayo de amor-sabiduría. Pero esto será... las cifras de años solares son inmensas. Es lo que hemos estudiado a veces sobre el tema de los yugas. ¿Recordáis de aquello del Kali-yuga, etcétera, etcétera? De los millones de años que hay. Bueno, se hablaba de cuatro millones y pico. Por lo tanto, hoy por hoy, quedémonos con una cosa. El periodo cámbrico empezó entre 300 y 400 millones de años atrás, que es el inicio de la cuarta ronda. Fue cuando la Tierra pegó una sacudida y cambió el rostro. Es decir, la gran serpiente, que es el logos planetario, mudó la piel. Y para él eso fue en un periodo de tiempo corto, muy corto. ¿Por qué? Porque se estaba preparando para algo. ¿Para qué? Para la eclosión que la humanidad iba a presentar. Y él lo preparó, empezó hace 300 millones de años, o 400 o 500. Si veis algún documental de esto, de antropología o del tema de la paleontología, os hablan entre 400 y 600 millones de años. Esos documentales de la BBC, que son una preciosidad, que algunos canales suelen dar por las tardes o por las noches, son una belleza porque si tenemos una poca información desde la docena secreta, vamos viendo cómo se fue planteando la evolución para llegar a esto. Pero esto es una etapa intermedia. Cuando, si dentro de X millones de años o miles de años, otra vez como humanos, una encarnación futura, podemos actualizar la información y a través de los registros akásicos podemos comprobar cómo fue este periodo, nos daremos cuenta que aquí se empezaron a sentar las bases de otra expansión de conciencia del logos. Y en ese caso, lo que es más interesante para nosotros es que sí que estamos contribuyendo a la evolución del logos. Ahora sí. Cada vez que apostamos por la luz y nos apartamos de la oscuridad, le estamos diciendo al logos planetario, adelante, adelante con tu empresa. Pero cada vez que tenemos miedo y nos recluimos en el pasado, le estamos diciendo a él, detente. Entendemos el acto aquel de Jacob, ¿os acordáis de los evangelios del Antiguo Testamento? Detente sol, es una forma simbólica de reivindicar el miedo humano. Algunos lo toman como a la afirmación de que la tierra, la teoría geocéntrica, en contra de la heliocéntrica. Hace miles de años se sabía en las escuelas esotéricas que la tierra era una esfera y que la tierra giraba sobre su propio eje y alrededor del sol. Por una razón muy sencilla. Porque el hijo siempre está al lado del padre. Diréis, ¿esto cómo es? Pues sí, porque el padre en este caso es padre y madre a la vez. Y nuestra madre sería el planeta Tierra, por si el que nos ha visto y nos da. Pero el verdadero padre, el que nos alimenta, fuera de cualquier dualidad posible, es el sol. Si del sol los planetas no giran. Lo que tenemos aquí al lado no es un planeta. Eso que está ahí en la luna, que la gente se encandila, que tiene esa forma grisácea, es una entidad en descomposición. Fue el cuerpo del logos planetario en su anterior encarnación, en la cadena lunar. Esto que quede claro siempre. Lo vemos y se representa siempre para la geología esotérica como la cárcel del alma. Allí donde tengamos la luna, no se nos ocurra volver en esta vida. ¿Por qué es la muerte del alma para esta encarnación? ¿Me explico? Continúo. Esta precipitación kármica, operando sobre ciertas regiones de la naturaleza, fue la causa determinante de las dos últimas guerras, en realidad una continuidad de la misma guerra mundial. Hay que meterla española. Y luego continúa con Corea, Vietnam y prácticamente no hemos tenido, tenemos cientos de guerras por ahí repartidas, lo que pasa que no las conocemos. Los medios de comunicación no hablan, pero desde hace unos 150 años no hemos tenido, diría yo, un día de paz, de tranquilidad, de no disparar. Funciona, funciona así. Y es por las energías que están viniendo. La bomba atómica puso fin a la conciencia bélica, entre comillas. Lo que pasó con la bomba atómica es que se asustaron del poder que tenían. Y lo primero, por mucho que presuman este señor, que a mi modo de ver tiene una conciencia bastante atlante, bastante primaria, el señor de Corea del Norte, es como otros, como por ejemplo, algunos generales que hemos tenido en este país, en el pasado, o en otros países de Europa en su momento, incluso en Oriente, Medio, etcétera, etcétera, generales bravucones que respondían a lo más abyecto de la población y a todas las frustraciones de sus paisanos. Evidentemente salen estos generales argentinos, por ejemplo, el caso paradigmático de Perón. Hay una cosa muy interesante que yo aprendí en Argentina hace unos años y es que el tema de las Malvinas viene a consecuencia no de que quieran recuperar las islas. La Gran Bretaña estaba dispuesta en el año 2000 a entregárselo porque no le interesaba mantener un destacamento militar allí. Lo consultaron con Perón. Era la época de Perón, muchos años antes. Entonces los militares, sabéis que los militares siempre viven de la gloria del pasado. En un militar hay mucho de primer rayo y muchísimo de sexto rayo, del idealismo de una patria que muchas veces no ha existido. En el sentido, cuando se habla de las glorias españolas del pasado, sí que tuvimos un siglo de oro muy bueno, de grandes individualidades en la literatura, en la pintura, pero el pueblo vivía, bueno, leo el Buscón de Quevedo o si no el Lazario de Tormes y vais a ver lo que había, la picaresca que había en la España de aquella. Bueno, en España o Cataluña, que era lo mismo. Lo que pasa es que no había conciencia de España. Cuidado, la palabra no se utilizaba para empezar. Entonces tengamos en cuenta una cosa. Esa información, él la pasa a su Estado Mayor, ni hablar, la conquistaremos por una batalla. Esto recuerda a decisiones del pasado. Cuando ha habido un acto diplomático de segundo rayo para acabar con una guerra, siempre ha aparecido el gallito del grupo que ha reivindicado la fuerza del primer rayo. No, no, nuestro honor por encima. Y lo que ha hecho ese es hundir un puente. Y cuando un puente se rompe y se destruye, cuesta muchísimo volver a construir otro. Por ejemplo, un caso que empezó hace ya 300 años en el Tratado de Utrecht. ¿Sabéis lo que pasó? Cataluña fue traicionada, Espenorca pasó a manos inglesas, Gibraltar y toda la historia. Como España no hizo bien las cosas, tiene la espina clavada ahí. Y por mucho que se empeñe, los británicos ya no se han cogido la medida. Los británicos tienen un segundo de alma y un primero de personalidad. Y ese primer rayo, ese primer rayo, digo, este primer rayo de personalidad es un rayo feroce. Cuando hicieron el desfile de la victoria sobre los argentinos, ¿qué fecha creéis que escogieran para celebrarlo? El 12 de octubre, en Londres. Tontos no son, ¿eh? Tontos no son. Tontos no son. Sin embargo, sin embargo, una de las razones que esgrimieron a nivel intelectual para el tema del Brexit, aquí ni nos hemos enterado. Ellos dirían una cosa que aparecían sobre todo en los diarios electrónicos que circulan por Internet. Es muy importante que estéis suscrito a alguno y vayáis leyendo cosas, porque se ponen puntos de vista que no se dicen generalmente. Ellos no entendían cómo el Parlamento Europeo no se parecía al Parlamento de Westminster, donde las cosas se discutían cada semana, etcétera, etcétera, ¿no? Y que cuando se tomaba una decisión y se hacía una leira para cumplirla, y no entendían cómo nosotros, España, éramos continuamente sancionados por la Unión Europea porque no cumplíamos ninguna de sus resoluciones, y eso, evidentemente, nos tomaron la medida ya hace mucho tiempo y el tema E se les resbala. Además, hasta el extremo de que hace unas semanas un diputado, ¿sabéis lo que dijo, no? Un diputado británico conservador, si España nos mete bulla con el tema de Gibraltar, nosotros apoyaremos la independencia de Cataluña. Fijaos 300 años después dónde estamos, en las mismas. ¿Por qué? Porque las energías, aunque aparentemente cambien, hay algo que no podemos olvidar, eso que llamamos ley de justa retribución. Tenemos un componente que no fue satisfecho en su momento, no fue modernizado y actualizado, y eso lo vamos arrastrando, y cualquier intento de construir un puente tiene que ser siempre por los dos lados, pero para eso hay que tener buenas intenciones, no el cuento chino de engañarte. Pues claro, si vas con segundas intenciones, a ver, no somos tan tontos, te vamos a calar, y tarde o temprano se te va a ver el, se te va a ver el, vamos, la parte oscura, y si se te ve la parte oscura no haremos ningún tratado, no haremos ningún negocio. Es un tema que cuando se mira fríamente te das cuenta del grado de evolución de los diferentes países. Es que, mira, un ejemplo, las elecciones en Francia. Ya me gustaría a mí que la televisión pública de mi país, de España, pudiera hacer un debate con todos y poniéndoles a cada uno 15 minutos, explique su programa, pum, explique su programa, y no permiten cuando uno está hablando, los demás se callan. Yo me gustaría ver eso en España, os lo digo abiertamente. Fijaos qué diferencia de evolución, y están aquí a 100 kilómetros, bueno, vamos a ir estos días allí. Sin embargo, aquí, en la cepa hispana, la piel de toro, no ha sido posible. Y digo piel de toro, incluyo también a Portugal, porque tampoco fue posible. Es que nos falta algo. Puede ser que las energías que inciden aquí activan mucho el plexo solar, sobre todo de la meseta para abajo, y provocan personalidades bastante irracionales. Yo comprendo que hay gente que se puede sentir ofendida, pero si digo que el sexto rayo ese que entra, ese Marte que está por ahí, hace a la gente muy guerrera, pero la gente pierde la energía como la gaseosa. Ya está. Los polvos aquellos que se hacían, los letinés, aquellos que se hacían, antiguamente, con agua fresca, y subían para arriba, y luego nada, todo agua de borrajas. Pues este carácter es debido a que esa energía no se trabaja. Por lo tanto, nos queremos conocer bien, queremos conocer los siete rayos, analicemos nosotros, no hay mejor ejemplo para conocer los rayos que uno mismo, ni más ni menos, ni el tratado de fuego cósmico ni el de los siete rayos, que son cinco libros que, bueno, deben de tener, no sé, cerca de más de mil páginas deben de tener, sí, porque hay uno que tiene ya 600, los rayos y las iniciaciones, imaginaos lo que hay ahí. Continúo. El consiguiente natural, afectando todos los reinos de hombres y demás, nuestro logos planetario entró en la crisis que precede a la cuarta iniciación solar. se dice que todavía no se la han dado. ¿Y quién otro se está preparando para la cuarta iniciación? Pero la cósmica, el logos solar, el logos solar. ¿Cómo creéis que se va a conseguir esa iniciación? Para el logos planetario, cuantos más humanos alcancen la cuarta iniciación, más pronto nuestro logos planetario alcanzará la cuarta solar. y el otro, el otro alcanzará en su debido tiempo la cuarta cósmica. ¿Veis cómo el cuatro tiene mucho que ver? ¿Por qué creéis que la luna vela a nivel de aspirante a mercurio, que es el cuarto rayo? Porque la materia bien trabajada, bien trabajada, y la luna está muerta, emitiendo de una... es tóxica, esos estados anímicos que nos provoca la luna, el sistema ovulodivo que los mamíferos tienen en el planeta Tierra, son debidos a la luna, al karma del logos planetario. Si lo viviéramos equilibradamente, ¿qué nos quiere decir eso? Y además, una cosa mucho más interesante, la futura religión mundial se basará en los ciclos lunares. Caramba, si está muerta, sí, ¿y qué? Pero como está muerta, es el escudo protector y al mismo tiempo incentivador de las energías de las diferentes constelaciones. Esto que hacemos una vez al mes en Amigos de la India y hacemos cuando tocan los novilunios, es ni más ni menos que trabajar los ritmos lunares que afectan a la materia, pero nosotros, al trabajar la octava superior, trabajamos el aspecto solar. Lo cogemos... ¿Protector? ¿Por qué velan las energías de un planeta? Está tapando unas energías de un planeta al cual todavía no podemos responder. Lo que nos está pasando es que hay cada vez más seres humanos despiertos a planetas sagrados y lo que está viniendo es una vorágine de energías tan poderosa, tan poderosa, que lo están descolocando todo. Luego también hay que decir una cosa. El primer rayo famoso se está manifestando por una entidad que se denomina el avatar de síntesis. Este ser de la constelación de la Osa Mayor, me parece, junto con el espíritu de la paz que viene de las Pleiades, estos dos locos están manifestando una energía tan poderosa en la Tierra que lo que estamos viendo es el aspecto negativo de la síntesis. Estamos viendo la simplificación de todos los procesos. Tanto es así que vamos a ser los últimos de la Tierra, la última generación que va a haber una oficina bancaria o una oficina de correos al uso y a lo mejor incluso hasta una tienda, un colmado. ¿Por qué lo digo? Porque va a ser todo a través de la que le venda. ¿Y van a tener un robot o vamos a entrar en un establecimiento y va a haber robots? Y diremos no es posible. Yo os digo que será posible. ¿Qué pena? Pena. Por un lado, sí, aparentemente. Pero a tu mano no lo compades. Ya, pero cuidado, cuidado. ¿El otro día en la casa me hago un segundo? Estaba detrás de un solo de empleados y lo dicen. En otras palabras, pero yo creo que... Cerraban esto. ¿Y cómo va a cambiar? Va a cambiar. De hecho, está previsto, yo he hablado con ellos alguna vez por el tema de la cuenta y eso y algunas cosas más y la verdad es que te lo dicen y saben y además reconocen que no saben si dentro de dos años van a trabajar porque lo que saben los bancos es que cada día hay más gente que se pasa a la banca electrónica. Y ojo porque aparentemente queda un nicho de población que, a ver, alguien me lo explicó, incluso habrá algún cajero en algún pueblo que tendrá que estar subvencionado por el ayuntamiento porque para los bancos cajas ya no existen, ya lo sabéis. Para el banco, en un pueblo donde hay 200 habitantes el cajero no les trae cuenta. Pero todavía no se atreven a pagar con tarjeta. Todavía no se atreven a pagar con sistemas, por ejemplo, este de la huella táctil que también existe, hay varios. Pero el día que esta generación desaparezca, que tienen ya 75, 80 años, independientemente de que haya gente de 40 que no lo entienda, pero que eso tiene fecha de caducidad porque toda la gente de actual, vamos, conoces gente de 20 años, de 25, de 18, todo con el móvil, todo con el móvil. En Japón llevan muchos años pagando el metro con el teléfono móvil y en Suecia y en Noruega y en Finlandia. Aquí vamos, incluso los cafés. ¿Sabéis lo que sería pagar el café? ¡Pum! Ya está pagado. ¿Y si te roban el móvil? Pues si te roban el móvil es como si te roban la carta y la tarjeta de crédito. Pero estamos en las mismas. Es que estamos exactamente en las mismas. Tanto da que te roben una cosa que te roben la otra. A ver, lo importante es que la tecnología ha venido por un acto de voluntad de la conciencia humana porque queremos la vida simplificada. A ver, una vez se han montado en un tren a 300 por hora en un avión a mil, a mil, que dejen de esto de historias de la carreta, de la diligencia es un día como turismo que quieres que te diga. Pero en el día a día ni hablar. A ver, vemos una fábrica antigua como hacían los paños antes. Aquellas máquinas que había en aquella polea y venga y aquellos hilos, etc. Y hoy lo ves una máquina haciendo un jersey de punto que tarda 20 minutos y una operaria que le va recortando los hilos finales. Pero vamos a ver, no hay color. La máquina trabaja 24 horas al día. Sí que hay un problema que la gente no sabe cuál es. A ver si lo adivinamos. Venga. ¿Qué problema hay en todos estos productos manufacturados, incluso de consumo diario, incluso alimenticios, que no están en contacto con la mano humana? Pues que el hombre manda energía. La energía del hombre no está. Y el aspecto geminiano, las manos, esto nos da que tocar, interactuamos con la materia. ¿Por qué el pan bien amasado a mano sienta bien y el que está amasado a máquina no sienta bien? ¿Qué es que es la levadura madre? Vamos, digo que no. Digo simplemente que aquello que ha sido amasado a mano es como un traje cosido a mano. Tienes una máquina pero tienes el tejido en la mano. El día que los robots lo hagan no nos va a sentar bien la ropa esa. Nos va a dar problemas porque esa energía es diferente a la nuestra. Va a tener la energía de los ingenieros que lo desarrollaron independientemente de que los debas que animan a los robots manifiesten la suya. Ojo como tratamos a las máquinas porque así nos van a tratar a nosotros. Cada vez hay más granjas de pollos y vaquerías que les ponen música clásica a la hora del ordeño a las vacas, por ejemplo. Hace 20 años era una tontería como un piano aunque ya se decía cuidado eh y con el tiempo le hablaremos correctamente a las máquinas. ¿Cómo tratamos al ordenador, a la bombilla, al frigorífico, a la placa vitrocerámica, al calentador? Tú, idiota, no te enciendes no sé qué, no sé cuánto o con cariño. Hay un deba eh. Hay un deba. Y a veces el deba va a decir pues hoy te vas a duchar con agua caliente tú porque ya verás como no te funcionó. Si es eléctrico, si es de gas es otra cosa pero como todo tiene un dispositivo electrónico, ahí está el deba. Donde había la manivela y sacar el agua del pozo, etcétera, etcétera, no, a mano. Pero cuando hay un... Además, hoy cualquier instalación eléctrica ya tiene un dispositivo, un diferencial que yo no sé a veces qué nos meten ahí dentro. Oficialmente dicen que no. Que no ponen nada. Yo no me lo acabo de creer. Es decir, que no nos podemos negar. Pues de toda esta circunstancia es la afluencia de las energías de ese logos, de esa constelación de acuario que nos está influenciando. Son debas uranianos. Solamente nos falta una cosa mágica, el teletransporte pero a nivel a nivel palpable, no de partículas cuánticas. ¿Por qué lo digo? Porque ese día la humanidad será otra. Será otra. Parece una tontería pero no lo es. No lo es porque el problema va a venir de que la conciencia humana no crecerá a la par. No crecerá. Y esperaos en este siglo XXI que muy probablemente descubrirán a Vulcano. Y cuando eso sea así el propósito de cumplimiento del plan de Dios va a ser más activo. entonces tendremos almas de primer rayo que empezarán también en este siglo a encarnar. Y entonces sí que nos pondrán las pilas. No sé si lo veremos o no lo veremos. Pero es muy importante pensar en ello. Yo os animo a que trabajemos el primer rayo. Sabéis que insisto muchísimo en el primer rayo. Por alguna razón. Junto a la cuarta iniciación, junto al maestro y junto al tema de la iniciación en general. Por alguna razón os lo digo. Oye, esto que corre por ahí de la reunión de las máquinas, que llegar a un día que la máquina será más inteligente que el hombre. Hombre. Esto, ¿qué? Claro, normal. Es que habéis visto la película, alguna película visionaria de un director de culto, para mí de culto, muy difícil de entenderlo, porque todas sus obras tenían un mensaje tremendo, sobre todo la chaqueta metálica, la naranja mecánica, Kubrick, Barry Lyndon. Barry Lyndon lo rodó con un objetivo sin luz artificial, un objetivo de la NASA, el que capta más luz, el 2.0, o algo así, no sé cómo le llaman a eso. Y, francamente, en la obra clásica por excelencia de 2001, ahí se ve perfectamente lo que sucede. Que la máquina, BlackBerry, BlackBerry, pero ese no es de él, ese no es de él. Eran replicantes, eran robots, eran robots, pero también es una rebelión muy interesante, pero nos hablan de un estado de conciencia humana, una crisis planetaria sin precedentes, esa lluvia tóxica de todas las tardes en Los Ángeles, eso ha sucedido ya en algunas partes, cuando hay mucha contaminación, los debas se defienden lanzando agua, lo que te cae es veneno puro, lo que te cae es veneno, porque las plantas se pudren, habéis visto estos agujeros que hay en las hojas de los árboles, es lluvia tóxica, toda la contaminación vuelve a caer, y es un ciclo que se va alimentando, alimentando sin herrie. Pero lo que se plantea en 2001, Odisea en el espacio, es ni más ni menos que la máquina piensa, pero es que la película acaba con una imagen de un embrión, y esto es la reencarnación, la gente vaya tostón dos horas y tres aguantando esto, no la entenderán, porque es una película hecha con una elegancia, es decir, prácticamente minimalista, no hay diálogos, hay muy poco, y es captar las escenas y sobre todo la música, la música de Asilo, Zarathustra, o el de Anubia Azul, ahí bordaron la película, es una película para gente que tiene cabeza, vamos a ver, incluso Matrix, mucha gente, vaya rollo, vaya rollo no, es el mundo astral, es el mundo astral, el mundo del deseo donde estamos metidos, eso es la Matrix. Bueno, continúa, dice, consecuentemente a esta crisis iniciática, operando sobre los vehículos periódicos del Señor del Mundo, existe en el planeta entero un clima de extraordinaria tensión, afectando singularmente a la humanidad y obligándola a profundos y drásticos reajustes en su vida social. El séptimo rayo, de ma orden y magia organizada, proveniente precisamente de la estrella aludida de la constelación de Acuario y proyectado sobre las naciones y los individuos a través del planeta Urano. El de los profundos cambios y transformaciones radicales ha provocado grandes acontecimientos mundiales, tres de los cuales deben ser examinados con atención y tratar de verlos fría y serenamente desde el ángulo oculto. Ahora veremos qué cambios son estos. ¿Qué nos trajo Urano? Lo descubrió Herschel, ¿no?, en el siglo XVIII, 1700 y pico. Herschel se llamaba, ¿o es el que descubrió Plutón? No sé. ¿Qué es el que descubrió Plutón? Plutón-Herschel, ¿no? Pues no me acuerdo el nombre del otro. Bien, el caso es que en esa época el señor Faraday estaba haciendo experimentos, la Revolución Francesa trajo luz a la humanidad, ahí el mito de la libertad conduciendo al pueblo, viene de ahí. La Badellón en Francia, la estatua de la libertad en Estados Unidos, hija de la Revolución Francesa en Estados Unidos, por supuesto. y en el siglo XVIII, XIX, aparece un invento que la gente no acaba de valorar en su justa medida, pero es tremendo, el ferrocarril. Y el ferrocarril es una combinación de varias cosas. Una máquina que va sobre, ¿qué? Sobre dos raíles, ¿no? Bueno, ¿y qué es la dualidad humana? Para mí explica muy bien el mito de Libra, ¿eh? El mito de Libra. ¿Cómo, como almas, trabajo la personalidad, famoso jabalí de rimanto, vivo en armonía y me proyecto hacia el futuro vivenciando el presente? Además, ¿no habéis visto en un tren el fondo que parece que converge? Sí, los raíles se verán. Y más ahora con la alta velocidad que se pierden los raíles del suelo mirando. Fijaos a dónde hemos llegado. Es un ejemplo muy hermoso, pero hay que profundizar mucho. No sabemos qué estrella es de la constelación de Acuario, porque me parece que son 80 estrellas, una vez lo miré, pero bueno, tampoco las distingo desde la Tierra, por lo tanto yo eso no va a mí. Vamos a ver qué acontecimientos son estos y qué interpretación da Vicente desde el ángulo oculto. La proliferación de los regímenes dictatoriales de carácter político y militar en muchas naciones del mundo. Por supuesto, en la nuestra, ¿eh? En la nuestra hemos tenido dos dictaduras en el siglo XX. ¿Con Urano? ¿Con Urano? Pues sí, porque plantea un nuevo orden, una cosa nueva y el sexto rayo dice que por aquí, que no me voy. Da libertad al pueblo y cuando se da libertad al pueblo, ¿qué pasa? Que la parte oscura se organice de un golpe de Estado. En el caso de España es muy paradigmático. La Segunda República fue abortada con un golpe de Estado por parte de un elemento que él no dio el golpe de Estado. hubo un grupo de financieros entre ellos uno de aquí de Cataluña, el señor Cambó que apoyaron el golpe de Estado. Hay que decirlo claro. Y aquello, pues bueno, provocó una masacre pero este fenómeno no se critica en España por el tema del golpe de Estado y la guerra civil sino por lo que sucedió después. Los treinta y tantos cuarenta años de balizas de represión. Dictaduras en todo el mundo. En el fondo una dictadura es una proliferación de energía de sexto rayo unida a primer rayo. Hay mucho idealismo de hecho ningún dictador es un maestro de la jerarquía y es una remembranza de las primitivas jerarquías planetarias que estuvieron encarnadas en la Tierra. Los primeros reyes dioses divinos que hubo en la Tierra tanto en la Atlántida como en Lemuria eran maestros con el nivel teniendo en cuenta que en la Atlántida una tercera iniciación que ahora formamos parte entramos en la jerarquía en aquella época era la maestría. Te hablo de hace millones de años. Estas son palabras del tibetano. Por lo tanto fijaos lo que hemos cambiado lo que hemos cambiado porque claro en un mundo de conciencias netamente emocionales o en formación de emocional el que era un poquito mental era mental era el rey de mambo y lo que nos cuesta a nosotros ser mentales lo que nos cuesta a nosotros transmutarnos sustraernos a la influencia de la Hidra de Lerna y muy especialmente subir la montaña de la transfiguración y subir al Monte Carmelo famoso. La extensión a escala mundial del desengaño producido en el seno de las religiones organizadas del planeta por el fracaso de las mismas en expresar correcta impersonalmente la verdad con respecto a Dios y a su justicia. La celefra frase Dios ha muerto ¿Quién dijo Dios ha muerto? ¿No fue Marx o quién? ¿O quién fue? ¿O fue Bakunin? ¿No fue Trotsky? Uno de los grandes de... Cuidado porque esto sobre todo el caso de Trotsky que lo asesinó uno de aquí de Barcelona precisamente en México es un caso muy muy importante era un visionario muy importante a mí la que más me llama la atención es Rosa Luxemburgo que también la fusilaron era de la Liga Espartaquista del Partido Socialdemócrata después y era algo algo muy especial porque tiene todo el aspecto de una discípula aquí tuvimos otra muy buena que tiene una plaza en la diagonal pero era una mujer que pasó de ser poco menos que Ana Alcabeta a ser abogada y luego precisamente sea una diputada y sea una persona muy conocida murió en el exilio a ver si os acordáis del nombre venga no esta no esta esta de Euskadi esta era una discípula discípula no esta no no es esta Nietzsche dijo el Friedrich Dios ha muerto bueno es que ¿qué Dios ha muerto? el personal no existió jamás hombre Nietzsche hubo un director británico me acuerdo ya murió hace dos años muy muy mayor que hizo unas cuantas películas en las que salía él y una biografía de Mahler también y hizo cosas muy importantes no me acuerdo el nombre que tenía pero era un director muy muy bueno británico clásico muy bueno y hizo películas en las que salía él bueno pero salía él en un estado mental no me suena es que no me acuerdo el nombre de ahora es un nombre muy conocido pero a ver genial para mí fue genial las pocas pero te hablo de los años 70 que las veía en arte y ensayo ha llovido un poco pero era genial el hombre este planteando el tema de la biografía de este bueno y otros más que estaban un poco estaban también todos bajo el efecto de algunas influencias bastante nefastas ¿qué habéis preguntado más? ¿habéis preguntado algo? a ver ¿cómo se llama esta señora? han hecho series Clara Campoamor tiene una plaza justo donde está Leilla Leilla al costado está una cruzada verita es el caso de la auténtica superación eso indica que detrás hay un alma muy poderosa porque de ser nada cuando se aplica la voluntad quiere decir que el propósito del alma está detrás la voluntad personal siempre encierra el propósito del alma aunque tengamos una personalidad nefasta o se nos pueda parecer que vaya persona más impresentable pero cuidado porque detrás hay una entidad poderosa el alma ya vendrá el tiempo en que empieza a reconocer que hay algo más que él pero si no tiene una autoafirmación leonina ni servicio ni nada de nada una persona una persona blandenga cómo va a servir la ingente profusión de nuevas sectas grupos religiosos de carácter exótico afortunadamente de carácter minoritario y de sociedades esotéricas dedicadas al entrenamiento espiritual a través de las prácticas del yoga o de la meditación oculta presentando nuevas técnicas y nuevos sistemas más o menos acertados de acercamiento a la verdad con mayúsculas espiritual religiones de carácter exótico aquellos que iban bailando cantando por la calle atraparon a mucha gente muchísima gente yo tengo amigos que los cogieron en aquella época pero bueno salieron se dieron cuenta que aquello no era pero sí que es verdad que cuando uno está buscando todo lo que es contracultural y va en contra de la religión establecida porque a ver no hay aquella solemnidad y aquella sequedad y aquella carencia de amor pues evidentemente uno se mete donde no quiere y se acaban metiendo en lugares que luego a fin de cuentas todo depende de lo que vendas cuanto más libros vendas y más cosas vendas del grupo mejor valorado eres el día que no vendas vuete y el día que estás viejo o enfermo te echan yo solo sé por una persona que tú también conoces y francamente bueno está así hay una redonda de esto respecto a Vicente en Argentina luego fuera de la grabación me la preguntáis esto de la ¿qué? de la religión es eso ¿continúo? ¿cómo vamos? vamos bien como resultado de la tensión creadora producida en la vida de Sanat Kumara por el proceso de precipitación cárnica o acumulación de energías cósmicas sobre el planeta la humanidad ha sufrido muy intensa y profundamente en su vida psicológica y ha evocado por efecto de ello las energías de su yo espiritual consecuentemente se ha producido un cambio radical en muchas situaciones sociales delimitando perfectamente los dos bandos o los dos polos en constante tensión lucha y conflicto en el seno de la vida planetaria el progresista y el conservador el innovador y el tradicional estamos en esto ¿eh? el sexto rayo es el tradicional y el séptimo rayo es el innovador el problema que el séptimo rayo trabaja como trabajaba negativamente el sexto y lo que uno critica en el otro se lo debería criticar primeramente en uno mismo cuando el señor Antonio Machado hace ya casi 100 años dijo que la diferencia entre un español de derechas y de izquierdas no había tal era la misma entidad quiere decirse que los fanatismos de los que dicen que son de séptimo rayo que quieren cambiarlo todo tienen la base ¿dónde? en el sexto rayo y los otros no pueden despegar porque el lastre que tienen del pasado les impide aceptar los cambios saben que sus días se acaban intentan acomodarse como pueden pero como tienen el poder se encargan de buscar a quien les preste consejo y sobre todo confunda las muchedumbres por eso los trabajos de séptimo rayo en España de momento están condenados al fracaso hombre tenemos unos grupos que empezaron como unas plataformas y han llegado a partidos políticos y prácticamente el comportamiento es tradicionalista en tanto y en cuanto se impone un punto de vista ahora bien hay que entender una cosa a favor del séptimo rayo es decir del sexto rayo y en contra del séptimo del séptimo si afirmamos que todos tenemos razón y que todas las opiniones deben ser tenidas en cuenta lo que nos debemos de formular es lo siguiente ¿qué queremos conseguir con nuestra actividad? os voy a contar una cosa en el ARRA no existe la democracia si es cierto que el maestro consulta a los discípulos más avanzados para aceptar a otro discípulo y consulta con ellos porque son discípulos avanzados los planes las líneas posibles líneas de servicio pero la jerarquía no se hacen elecciones el que tiene una sexta iniciación la tiene por méritos porque lo ha trabajado no porque se lo han dado en un cursillo de fin de semana esto es una cosa que tiene que quedar clara porque en el camino espiritual el tema democracia es otro tema por evolución por evolución nadie cuestiona al maestro nadie lo cuestiona ¿por qué se ha cuestionado el poder de las iglesias? porque ellos mismos han dado pábulo a que se les critique se les aborrezca incluso se les quemen los templos ¿por qué? porque tanto predicar el amor de Dios el amor de Dios vas a pedir limosna o ayuda y no siempre han sido caritativos no nos engañemos no siempre han sido caritativos si es verdad que las iglesias las cristianas las musulmanas todas han tenido una parte social una antacarana social muy importante eso hay que decirlo han ayudado a la gente han ayudado pero ojo porque a cambio han esclavizado la conciencia de los seres humanos y eso ese karma es mucho peor que el posible beneficio que puede haber dado lo otro eso hay que decirlo claro ahora eso no es motivo para que se les quemen los templos y nada porque solamente se genera lo contrario ahora bien tengamos en cuenta una cosa queremos combatir el sexto rayo no olvidemos que un ser humano el idealismo no se lo va a quitar de encima y el deseo menos todavía porque lo que se ve cuando llega uno que dice que defiende la energía esa que no la conoce con ese nombre de lo nuevo resulta que comete los mismos errores que el que estaba allá antes con lo cual tenemos un pequeño problema la prueba de escorpio que es cuarto rayo que es la de tauro en el fondo no se cumple como no se cumple que problema tenemos no somos verdaderos sagitarianos que sería el signo del silencio una vez aprobada la prueba escorpiniana ¿dees cuenta del problema de la humanidad donde está? a ver estos que salen cada día por televisión que los han pillado con 5 millones por aquí mintiendo por allá metiendo al padre de 90 años poniendo a la cuñada que robara también las pruebas de escorpio el poder el dinero y el sexo las 3 con cada cabeza 9 las han cometido todas las pruebas todas a para abajo suspenso total y anda que no hay ya puedo decir yo públicamente es que le han salido dos ranas en una charca no estaba infectada de ranas y tú también porque era tuya ¿veis donde estamos? pues esto es consecuencia de la lucha del sexto y el séptimo rayo y nosotros nos encontramos en ese contexto nuestro país España alma sexto rayo el pasado visionarios idealistas y el presente resulta que nos tocaría trabajarlo desde la perspectiva nada menos que uraniana capricorniana ¿no? Capricornio manifiesta el séptimo rayo por constelación pero manifiesta uno muy hermoso nuestro señor Saturno que o cumples o cumples ¿qué nos pasa? ¿qué conflicto tenemos ahí? que no hacemos nada el idealismo nos puede y resulta que el séptimo rayo también es un idealismo no se quiere ver así y mira que es un rayo parece que hay una parte que se vaya a de fenestrar sola no sé cuándo porque es una cosa que tiene que caer solo todavía todavía siguen discutiendo porque se perdió la guerra civil la batalla del Ebro digo que ahora ya no quedan quedan muy pocos pero durante años los que se juntaban en Francia estaban discutiendo todavía incluso reuniones que hicieron con los bandos vencedores gente todavía discutiendo a ver no anteponéis el bien del grupo al vuestro propio este es el problema del sexto rayo y del séptimo pero el sexto rayo en España tiene una particularidad muy buena digo muy buena para ellos ¿sabéis qué ventaja tienen los seguidores del sexto rayo? ¿sabéis por dónde decantan su punto de vista? por el que le pesa más el bolsillo o tiene más poder o más influencia ya sea la religión la iglesia el poder financiero o el poder político o empresarial no discuten nunca quién va a mandar en un grupo el partido que representa en España a los conservadores ¿creéis que discute eso? ¿por qué ponemos a este? porque es el más dócil y haremos con él lo que nos dé la gana ¿la habéis visto en alguna película americana? en alguna película americana que se ríen del propio sistema y está el consejo de administración y escogen el ejecutivo déjalo que ya verás como se estrella fijaos que crueldad ¿no? hay muchas películas que sale esto el consejo de administración que es el dueño de la empresa de las acciones representa a los accionistas y cogen a un botarate al ejecutivo al CEO al Chief Executive Office que le llama el máximo dirigente pero el día menos pensado le da una patada en el culo eso es una forma de trabajar ¿cuál fue el famoso escritor de la Edad Media del Renacimiento que escribió un tratado sobre ese tema? la obra se llama El Príncipe ¿quién la escribió? Maquiavelo eso se llama tener carácter maquiavélico escorpiniano a tope pero bueno cuando tienes un sexto rayo de alma tienes más problema todavía porque ya naces con el sello clásico ya naces con una dualidad muy grande es como nacer en Francia en Francia tiene un quinto de alma y un tercero de personalidad es normal ha tenido premios Nobel a tubo nosotros estamos más en el campo de la literatura también hay algo de medicina de investigación no mucho y además cuando lo hubo nadie lo reconoció eso es tremendo que te den el premio fuera mira lo que le han dado porque no vale nada a ver por eso mismo que estas energías como Urano es nuevo energía nueva lleva 200 años aunque siempre ha existido latentemente y cada vez está más activa nos hemos apuntado a la tecnología y estamos dándonos cuenta de lo siguiente que la conducta no ha cambiado no ha cambiado seguimos siendo los mismos ¿continúo? vamos a ver quizás dirán ustedes que este tercer factor existió siempre a ver no pero a diferencia a diferencia ¿eh? ¿dónde me quedaré? estoy en la B pero a diferencia de lo que sucedió en épocas pasadas esta vez ha surgido un tercer factor del centro del conflicto planetario el constituido por el numeroso y creciente grupo de hombres y mujeres de buena voluntad del mundo aspirantes y discípulos en distintos grados de integración espiritual quizás dirán ustedes que este tercer factor siempre existió como mediador o regulador del conflicto que surge de toda posible polaridad en realidad siempre ha sido así ya que el equilibrio es una razón de rayo tal como oportunamente examinaremos surge siempre del seno de los opuestos lo que quiero significar dice Vicente es que la respuesta de la humanidad es tan elevada y cualitativa en nuestra época que la jerarquía espiritual siguiendo las directrices de Shambhala ha introducido grandes cambios en las líneas estructurales de los arramas que son sus centros de vinculación con la humanidad veamos algunos cambios una reserva adicional de primer rayo el rayo de la resolución final más dinámica y poderosa ¿cómo se llamaba el pétalo de Aries en el Agni Yoga? el pétalo de la resolución surjo y desde el plano de la mente voy a controlar ¿verdad que sí? pues ojalá nos pudiéramos aplicar eso en España ¿sí o no? ojalá como almas nos manifestáramos no por el plexo sino por la mente ojalá ojalá el rayo de la resolución espiritual más dinámica y poderosa fue conferida a los discípulos más capacitados sin pasar previamente por la iniciación bueno uff esto es duro ¿eh? es posible fuerte sí que es posible vamos a ver una cosita ¿dónde están los lápices? que apuntan mucho ¿eh? que apuntan mucho sí sí ahora te digo vamos a ver esto es un triángulo ¿no? aquí tenemos a Shambhala ¿no? la casa de Shambhala ¿hacéis fotos de esto? sí aquí tenemos la jerarquía aquí tenemos la jerarquía y aquí tenemos la humanidad esto es un triángulo esto es un triángulo planetario muy importante muy importante y hay que tener en cuenta que este triángulo valga la redundancia por un momento tiene un significado mucho más profundo de lo que simplemente aparece cuando hacemos un alineamiento con Shambhala nosotros lo vemos directamente como una línea en las lunas llenas nos acercamos a la jerarquía el delineamiento que utilizo es acercamiento con la jerarquía y después extendemos la vinculación a Shambhala al Cristo y muy especialmente digo a la jerarquía al Cristo y muy especialmente a Shambhala ahora bien a nosotros se nos ha enseñado toda la historia de la humanidad nos ha enseñado lo siguiente para llegar a la casa del padre el segundo aspecto nos dijo que haya que pasar por el segundo aspecto ¿verdad que sí? ¿sí? sí perfecto esto implica pasar por el segundo aspecto vía expansión de conciencia el nazareno dijo nadie llega al padre si no es a través mío muy bien pero ¿y si decimos que hay otra escuela? que Vicente soltó alguna vez aquí en alguna conferencia ¿y si dijéramos que también el tibetano que se puede llegar a Shambhala sin pasar por la casa del hijo que es la jerarquía? vamos a ver lo que nos dice aquí sin pasar previamente discípulos más capacitados que pueden llegar ¿a dónde? aquí más nos puedo decir de lo que significa eso ya veis todos tenemos en casa libros libros de alguien que hizo ese trabajo y en esta biblioteca hay no de Vicente Vicente conoce esto y conoce esto y él lo ha dicho pero ese otro no lo dijo dijo eso no existe eso está superado a ver más no lo puedo decir les voy a decir el nombre a ver es blanco y sale de la vaca ¿qué es? leche bueno pues esto ¿qué es entonces? venga os estoy hablando de un personaje Vicente no os estoy diciendo hacía Adni Yoga pero no le llamó nunca Adni Yoga tanto cuesta esto ¿por qué él le llamó avatar pequeño avatar de primer rayo? porque él fue a la casa del padre al mundo arquetípico y no pasó por el otro en esta encarnación igual en vidas pasadas no sabemos nada por eso no hay nunca hablado de esa parte claro que no claro que no y habrá discípulos que llegarán a la casa del padre sin pasar necesariamente por la jerarquía porque en realidad el triángulo este no es tanto uno al lado con el otro sino que una parte de la humanidad contactará con el padre y evidentemente estará en contacto con la jerarquía pero vendrá son almas mucho más avanzadas que podrán trabajar el primer rayo son almas son conciencias almas una palabra adecuada que están trabajando el principio átmico iniciados de cuarta iniciación de hecho en la cuarta iniciación lo que se hace es dar el primer paso para establecer la alianza Budi-Atma Atma-Budi hemos hecho en la tercera la alianza Manas-Budi y a partir de ahí trabajando esa alianza destruimos al Antakarana y cuando llega la cuarta se consigue eso se consigue el primer paso ya veremos el resultado por eso él se quejaba de ese proceso hay que verlo entre líneas siempre ¿os llama la atención esto? responder a la casa del padre pues ya sabemos lo que tenemos que hacer aplicar el primer rayo cuantos más humanos apliquemos el primer rayo desde la perspectiva de voluntad al bien más pronto la casa del padre será una realidad en el plano físico el otro día me comentabais que habéis visto un programa una entrevista a Joseph Kuni a la Teresa Forcadas que hablaba de la mónada bien pues llegará el día que esta señora u otros hablarán de Shambhala de la casa del padre pero con conocimiento de causa no a través del misticismo trillado o de la tradición sino por propia experiencia y puede ser muy bien que ella sea una de las personas que acabarán hablando de ese tema porque si puede hablar de la mónada puede hablar también de Shambhala lo entendemos si hacemos un silencio y cortamos no hemos corrido mucho son ocho diapositivas ¿no? ¿cuántas? ocho ¿no? pero hoy mira os he contado algo que no suele salir es curioso sois cinco la mente la mente la mente venga hacemos el mantra de voluntad ya que hemos tocado la voluntad al bien en el centro de la voluntad de Dios nosotros permanecemos nada apartará nuestra voluntad de la suya realizamos esta voluntad con amor y nos dirigimos hacia los campos del servicio nosotros triángulos divinos cumplimos esta voluntad dentro del cuadrado cumplimos esta voluntad dentro del cuadrado y servimos a nuestros hermanos y servimos a nuestros hermanos que así se que así se env Kannada mustola más hasta se nos loc Vault Gracias. Gracias. Gracias.